Música Nuestro equipo ha estado trabajando el proyecto final Este proyecto final ha consistido en hacer un juego que nuestro juego se llama Party and World Consiste en que las fichas salen por el medio y dependiendo del número de casillas que haga puede salir o para la izquierda o para la derecha Ahora, cada casilla hay cinco categorías distintas que son el calambur, la palabra prohibida, el sinónimo, el antónimo y la familia de palabras El calambur consince en invertir una palabra con la palabra indicada La palabra prohibida tiene que decir una palabra sin decir las palabras que te vienen en la tarjeta Un sinónimo tiene que decir tres sinónimos de la palabra indicada El antónimo es lo mismo pero con un antónimo el campo y el campo semántico tiene que decir otras palabras relacionadas con su significado Bueno, estas son las cartas, hemos hecho bastante El simbolito del árbol, el calambur El de la señal de precaución El de la palabra prohibida, los sinónimos con la cruz, el antónimo con el menos y tres personas pues son la familia de palabras Aquí están las fichas y para que entiendan más o menos lo del árbol el sinónimo, el antónimo, hemos hecho un cartelito para que se entienda También hay un dado, ¿no? Sí ¿Y el dado para qué es? Para avanzar Ah, y aquí en el tablero, ¿no? Hay casillas de dados que si se caen en ellas puedes volver a tirar Gracias